Música Considerada una de las bellas artes que el ser humano ha tenido la capacidad de desarrollar y explotar desde épocas inmemoriales, ha sido a través del tiempo que la danza se ha conjugado con los diversos sonidos del mundo, encontrando formas de expresión adaptadas a los diferentes entornos sociales. Es el danzón, baile de seducción femenina y elegancia masculina, uno de los géneros dancísticos por excelencia, el cual vio la luz a partir de sus orígenes en Cuba, para posteriormente trasladarse a México, país donde aún hasta nuestros días, varios grupos danzoneros continúan ejecutando los pasos que se han convertido ya en una tradición. Son los característicos salones de baile, testigos callados al tiempo donde se preservó por décadas el danzón, bailando sus compases en pareja y llegando hasta tierra zacateca para recordarnos que aún se baila, se vibra y se transforma en un placer que pocos se deben perder. Este pueblo mágico lucha en la actualidad para ser reconocido por el rescate de dicho género, al contar con el privilegio de haber sido cuna de uno de los grandes maestros del danzón, don Pedro Escobedo Hernández, quien fuera compositor del emblemático danzón zacatlán. La cita para revivir los tiempos danzoneros es este próximo fin de semana. Acude el 6, 7 y 8 de julio a vivir tardes inolvidables acompañadas de este baile, enmarcado por la inigualable postal que ofrece la explanada municipal de Zacatlán. Para plataformas digitales, Iris and James.